Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de mecánica. Mi nombre es Jaxí y hoy vamos a ver el funcionamiento de una bomba inyectora. La bomba inyectora es el elemento de la inyección diésel encargada de suministrar la presión y el combustible necesario a los inyectores. Va alojada al lado del bloque motor y es movida por la correa de distribución, ya que tiene que estar calada con los tiempos del motor para que la inyección se haga en cada momento. Las posibles averías que tenemos en una inyectora suelen ser por toma de aire por las propias juntas de la bomba, por la entrada o salida de gasoil o por las tuberías que van a los inyectores. Toda esta avería lo que nos haría es entrar aire en el circuito, se decebaría y al vehículo le costaría mucho arrancar o incluso no arrancaría si la toma de aire es muy grande. Otra posible avería que tengamos es que haya saltado algún diente de la correa de distribución y se haya quedado adelantado o atrasado la bomba o incluso que no consigamos que el coche arranque o que si arranca vaya fallando. También puede pasar que al cambiar la correa no esté bien calado el motor y pase exactamente lo mismo, que se queda adelantado o atrasado, con lo cual el coche o no arrancaría o arrancaría fallando. Otra avería que puede aparecer en las bombas más modernas es que la propia bomba lleva dosada la unidad de mando de motor, lo cual si tuviera una avería eléctrica en la unidad nos provocaría el cambiarlo. Todas las averías que he comentado obligarían a cambiar la bomba por una nueva o reconstruida. Se podría hacer en el taller de la marca o también en el especialista que es el bombero. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre bombas inyectoras. ¡Gracias!